Estamos aquí con Cristian, pero ya está grabando. Ah, ya está grabando. Estamos aquí con nuestro amigo Cristian, y es que dice, los 100 de kilómetros, no me lo ame a Ricardo Graciela, ahí está Abogin, Silio 311, cuázejas, nueve, seis, cero nueve, ocho, nuev. Es un cobarde sin bandera y estamos haciendo nuestra confusión. Varios cielos del kilómetro, vamos, vamos. De tu voz darme calor, igual que un sol, siento como un cambio amónico. Va componiendo una canción en mi corazón, sé que seguimos haciendo el lógicos. Pero no he oído tu perfume mágico, en este encuentro telefónico. He recordado que estoy loco por ti. Que todo el mundo cabe, te veo dolor. Que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que todo el mundo cabe en el teléfono. Que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que no hay distancias grandes para nuestro amor. No hay distancias grandes para nuestro amor. ¡Vamos! Si, posibilidades de que te veo.